Y me estaba, mirando con el de tu amor Sintiendo lo que me encontré A mi, mi corazón Me miraron tus ojos con respeto por el de tu amor Lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron Y me estaba, mirando con el de tu amor Sintiendo lo que me encontré A mi, mi corazón Y me estaba, mirando con el de tu amor Sintiendo lo que siento A mi, mi corazón Yo sé que estás mirándome Mirando en el de tu amor Yo sé que estás mirándome Y mi corazón Y me estaba, mirando con el de tu amor Muchísimas gracias, gente, gracias Muchas gracias, gracias